Quiero aclarar, El Salvador forma parte de esos 35 países que se han ido sumando al contar con este certificado validado por la Unión Europea, así como son los países de Albania, Andorra, Armenia, Cabo Verde, Georgia, Israel, Islandia, Jordania, Líbano, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, entre otros. Y definitivamente creo yo que esto le permite a todos los salvadoreños que van a tener una circulación a través de toda la Unión Europea contar con las facilidades correspondientes. La aplicación es sumamente fácil, ya el subsecretario nos dirá cuáles son las direcciones para que puedan todos los salvadoreños ingresar y prácticamente lo único que tenemos que ingresar son nuestros datos generales, nuestro número de DUI y cierta información que es solicitada a través de la página y definitivamente usted tiene en ese momento su certificado digital que puede utilizarlo de la manera más conveniente y para lo que se estime por parte de la población. Para poder descargar o obtener este certificado digital es muy fácil porque la población lo único que debe de hacer es acceder a un sitio de internet y de esta manera poder obtenerlo. ¿Cuál es este sitio de internet y qué datos le va a pedir? Bueno, a continuación el subsecretario de Innovación nos explica acerca de ello. Inicialmente solo estaba disponible para las personas mayores de edad. Actualmente y a partir de este anuncio ya lo pueden solicitar todas las personas que estén completamente vacunadas o que hayan iniciado su ciclo de vacunación en El Salvador. Eso significa que ya lo pueden solicitar los mayores de edad, menores de edad, los residentes y los extranjeros también que hayan sido vacunados dentro de nuestro país. Algunos de los beneficios que tiene este certificado de vacunación es que no es falsificable. Toda la información está completamente cifrada y está segura ya que la información se almacena directamente dentro del código QR que se expresa dentro del certificado de vacunación. Este certificado se puede solicitar en PDF, se puede imprimir, se puede guardar directamente en los dispositivos móviles. No importa si es una computadora, una tablet, un smartphone, no importa si es Android o si es iOS, se puede almacenar sin ningún problema. O se puede almacenar también directamente el código QR que se puede llegar a tener directamente en una wallet de la preferencia también del usuario. Este código QR y este certificado está firmado electrónicamente por el Ministerio de Educación. Eso no significa que el ministro va a estar firmando digitalmente cada uno de los certificados, sino que el Ministerio de Salud como institución ya ha firmado todos los certificados que actualmente están a disponibilidad de todos los usuarios que ya están completamente vacunados. Se espera que este certificado se pueda implementar en diversas partes del mundo. Están buscando la manera de cómo se pueda homologar con otros países. Brenda, amigos televidentes, este es mi reporte. Regreso contigo hasta nuestros estudios.